No me voy a cantar, porque 15 mil me caen, ¿cómo va? Maestro, ¿usted canta? Bueno, música típica, bachata... Si hay 15 mil, yo canto de todo. Bueno, si usted se lleva 15, se llevaría el primer y el segundo lugar. Claro. Bueno, usted puede. Invítalo a Papá con Go para que disfrute con Sol Santiago, que estará con nosotros ese día. Sábado 16, o sea, el sábado que viene. Sábado que viene. Sí, bien sabroso. Hotel Marín. Es una nueva oportunidad para compartir con... Y ganar su dinero. Sí. Y ganar su dinero, porque eso es lo importante, que se puede ganar un dinero. Vas a disfrutar, vas a tomar y a compartir también, a reír un poco, a disfrutar de esa querca que se arma en los parques. Invitado DJ Henry. Por poder 98.7, atención país. Presta la atención a este país. El sábado 16 de junio, es la gran final de los karaokes. Comboñantemente bien.